El 16 de febrero de 2023 falleció el periodista Carlos Manuel Longhi Carvajal, quien fue un pilar fundamental del Colper por su participación activa en el desarrollo de la Ley 4.420, además de su pasión y entrega en el ejercicio de la profesión y en los proyectos del colegio. Por lo que este martes 18 de abril, dos meses después de su partida, el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica, otorgó un reconocimiento póstumo por su legado a la institución y a la comunicación del país. El principal legado que don Carlos Longhi le dejó al periodismo de este país fue su honestidad, su trabajo y su pasión por mejorar las condiciones de los periodistas y por consiguiente las condiciones de la información transmitida a todo el público en general. Ese es para mí el principal aporte, honestidad y pasión por lo que él hizo. Don Carlos dejó huella en muchos colegas y fue considerado en el ámbito profesional y personal como un hombre siempre en pie de lucha, muy honesto y en pro de la verdad. Yo considero que el principal legado que mi papá nos dejó en la familia, sean los hijos, los nietos, sobrinos, en fin, siempre fue valorar profundamente el trabajo, hacerlo con honorabilidad, con respeto, no solo a la profesión, sino a uno mismo también como profesional. Valorar, como yo les comentaba ahora, el trabajo de cada una de las personas que está a la par de nosotros. Y algo muy importante, uno de los valores que siempre vamos a recordar es la honestidad. Mi papá fue una persona, me permito decirlo así, piso de tierra, verdad, honesto con el mismo, con los demás, con su trabajo. Y siempre nos dijo todo, hay que hacerlo con honestidad. Carlos Manuel le gustaría que lo recordaran como un hombre de lucha, porque él era muy apasionado, como buen italiano, muy apasionado en todo. Siento que a Carlos Manuel le hubiera gustado que lo reconocieran como esa persona humana, la cual dio todo de sí por los demás sin esperar un reconocimiento.